de la SUBE, porque hay mucho ida y vuelta, por un lado se anota la gente, después te dicen pero el saldo negativo con estos nuevos valores no me permite hacer muchos viajes, entonces hay un problema ahí. Jason viene siguiendo el tema con todo detalle. Exactamente, hay novedades con respecto a la SUBE porque se aumentó el tope, es decir lo que uno le puede cargar a la tarjeta SUBE, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos lugares a veces se dificulta cargarlo de manera física porque el comercio se queda sin lo que tiene habilitado para cargar por día. Ellos también tienen tope. Tienen tope, exactamente, pasó a 9.900 pesos, es decir, ojo si pierdo la SUBE, no le vas a cargar tanto, pero si la SUBE la tenés registrada podés hacer el reclamo, así que eso es otro de los beneficios de registrar la SUBE, además de pagar menos el boleto o no pagar con aumento a partir, o sea, de abril, ¿no? Así que todavía tienen tiempo. El saldo negativo, esto es lo que vos decías, Domi, 480 es lo que podés tener en descubierto que te alcanza para un viaje y medio, ¿no? Directamente, así que eso hay que prever antes. Se supone que el negativo va a pasar a 1080, pero que según el gobierno por problemas técnicos todavía no sucedió, aunque sin mayores precisiones de cuándo sí va a suceder. Acá está, problema más técnicos, citado. Por eso no subió, pero se supone que va a estar en 1080. Recuerden también que a través de las aplicaciones de banco, online, mercado, se puede cargar la SUBE también, digo, para evitar por ahí la fila, podés cargar la SUBE ahí, tenés que validarlo después en los tótems, pero hay algunas formas de cargarlo de manera virtual y no hacer siempre la fila, más allá de que es más cómodo, otra vez en el subte y te queda ahí o en la estación de tren y muchas veces, bueno, ya lo hago, me lo saco de encima. Esto, para tener en cuenta que por ahí está siempre bueno refrescarlo también. Perfecto, muy bien. Salimos a preguntarle a la gente a ver qué información tiene, qué le está pasando con esto, ¿no? Bueno, parece ser que lo que SUBE es el desconcierto. Veamos. ¿Cómo estás con la SUBE, con estos cambios, con lo que vale? No, tremendo. ¿Tremendo? Viste que ahora no hay tanto monto negativo, ¿te diste cuenta? No. Tenés 400 pesos, o sea, casi un viaje y medio. Un viaje solo, solo un viaje. No, nosotros 2.500, viajamos a Salaté. ¿2.500 qué? Pesos cada viaje. Cada viaje. ¿Y el saldo negativo no te alcanza? O sea, si alguna vez... No, olvidate. ¿Por qué? Ya, ni sabemos si tenemos porque ahora viramos que tengo, pero me está faltando para él, entonces estoy esperando a ver dónde puedo cargar. El saldo negativo aparentemente es de 400 pesos, o sea, no te alcanza ni para un viaje. No, 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 si es eso o no, imposible. No te dicen claramente dónde estás, la gente se amontona, es imposible, es una cosa de locos realmente. ¿Vos tenés que viajar ahora? No, no, yo tengo que viajar a mi casa, sí, tengo que tomar un colectivo, pero quiero cargarla, la sube, no se sabe dónde la cargo, cómo la cargo. Estoy con la duda porque él tenía 2.300 le queda, entonces estoy pensando, digo, si me sale 2.500, tener justo para el boleto de él. Tengo miedo de subirte y que te hagan bajar. Subir y que me hagan bajar, exactamente. Tengo saldo para llegar hasta La Plata, pero pensaba reforzarlo acá. El tema es que si llego a La Plata y está cerrado como acá la terminal de micros... ¿Dónde cargás? Claro, ¿dónde cargo? Es un tema porque yo vivo en Merlo y también me costó cargarlo. El fin de semana llegué hasta Vicente López y ahí me lo cargaron con el celular, alguien que tiene una aplicación. Pero ahora no sé cómo voy a... Y el saldo negativo ahora es cortito, tampoco tenés mucho. Exacto, tampoco hay un margen, el boleto está caro. Y como no tenés tarjeta, ¿estás esperando que te venga a buscar alguien? Sí, sí, un familiar. ¿Un familiar en auto te va a venir a buscar? No, no, de Merlo tienen que venir para acá, en tren. En tren, claro, con su sube, hacer todo el viaje para venir a rescatarte. Sí, exactamente. Está preparado para cuando eran 200 pesos, 100 pesos, qué sé yo. Ahora con la cantidad de gente que hay que tiene que cargar mucho, cargan de 2.000, 3.000 pesos y no les alcanza todavía para unos cuantos viajes, está todo mal organizado. Es raro, ¿no es cierto? Que en el país haya algo mal organizado. Bueno, muy bien. Esperemos que este problema se solucione cuanto antes. No, y además antes apelabas a la solidaridad de otro pasajero que te decía, deja, yo te pago, pero ahora con estos valores nadie te va a saltar y decir, deja, yo te pago, te van a decir, arreglarse como puedes. Obvio, me quedo sin nada, ¿sí? Jason, gracias. Vamos a seguir igual.